hola hola que pasa chavales que tal como estamos estamos en otra mazmorra nueva vale en terminal malavía en teoría esta es para el nivel 100 nos ha mejorado el equipo y tal de las estadísticas al nivel 100 y este primer boss está costa de dos bosses a la vez el maestro de raíles chispaete y borca así pues hombre tienen los suyos a la verdad que hay bastante daño o sea el tanque cobra el tanque cobra mucho y los demás también vale la mecánica más o menos sería bajar los dos a la vez cuando chispaete se queda quieto marcar a dos hay que salir del área que nos pone si no nos tiraba un cohete vale y sigue luego empieza a tirar hacer daño en área todo el mundo entonces ahí la verdad que se junta bastante daño por el otro lado a el boca con el tanque también se hace bastante vale entonces la clave ya luego sí que para conseguir matarlo es bajarlos a los dos a la vez si muere uno antes que el otro empieza a bufarse con daño aumentaba cuando muere tres segundos no pasa nada pero como se veis a pegar a uno y el otro este tupe de vida va a ser prácticamente imposible de igual que a nosotros la idea antes que han montado a uno muy rápido el chip país de esos apóstoles con 600 y pico por ciento entonces ya no hay no hay dios crevantes vale luego la mazmorra está pues está está bien así no que sea un espectáculo visualmente pero bueno se ve bien ya te digo aquí eso bajándonos a los dos a los dos a la vez si no seguramente se vuelve ese hechizo no está listo que ya te digo daño yo creo que elevado venga perfecto ya van a morir venga bueno vamos al siguiente veamos estamos aquí en el segundo boss vale de los tres que tiene estamos borras de nitrog torre del trueno vale este es fácil esto empieza aquí en este trocito de tren vamos por un tren montados y aquí nada ya que hay apenas hay daño pero si lo que hay que hacer es eso pegarle un poco ahora se ha montado en aquel cañón de allí del fondo vale y lo que tenemos que hacer es ir hasta allí y petar el cañón cuando salimos de aquí el viento nos echa para atrás y ahora van a salir un montón de hace aunque parezca así muy lioso con demasiado es fácil vale ya que la clave está cuando el cañón empieza a hacer el fuego supresivo de esta ciencia marca uno y se se va con él hasta que lo mata como quien dice vale estáis recargando veis y otra vez fuego supresivo el mago ves que lo va a matar porque lo que tiene que hacer es ponerse entrar en la columna entonces no se le puede curar por más que hagamos ese mago es muerto de nada así que cuando empujan tal te vuelve a colocar y fuera vale 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 la clave está en matar el cañón mientras no maten el cañón no vamos a hacer nada vale ya lo hemos marcado a mí vale ahora ya me pongo ahí detrás de la columna ya no recibo daño vale ya que hagáis así es sencillo voy a pegarle un poco porque si no no puedo lanzar ese hechizo no puedo lanzar ese hechizo vale hay que estar atentos el daño es no te baja no te mata de golpe se empieza a tirar las bolas si tú según en vez que te ha marcado te tiras un cd defensivo vale las bolas que te pueden dar hasta que llega detrás de una columna son las justas si te empiezan a pegar te empujan lo que sea acabar muriendo estamos tres estando casi a la mitad y se puede hacer fácil aunque va creando el bp se mata los as y pega el cañón y ya está ese chico no es triste necesito un objetivo necesito un objetivo lo que va a tocar ese chico no es triste No puedo avanzar ese hechizo. 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 No puedo avanzar ese hechizo.